maría y yo digo jennifer y yo vamos para el pajol pero no nos dejan grabar porque voy yo solo para donde es que vamos a la isla de la aventura y que vamos a hacer en la isla de la aventura y hoy le vamos a decir nombres raros a mamá ok porque porque es el juego de ojo yo le voy a decir nombre que a jennifer que no sea jennifer hola no no así de que hola patria jennifer una carrera el que llegue primero a la aventura 1 2 y 3 y ya estamos en la isla de la aventura rosa jennifer la cara de ella se va a ser el día entero yo diciéndole nombre obviamente te lo van a ver pegado pero yo voy a esperar mucho tiempo entre de cosicos la blogger muy dura la isla de la aventura vamos arriba empezamos con montañas russo dinero y ahora soy un caballo perrón comar a donde estamos llegando a la isla de la aventura pero la niña más linda del mundo mami 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 quiero un cochecito mami 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 maría dijo jennifer a pajol que ahora las caras que ya me está por ella que fue que pasó jennifer yo dije chico maría mi amor esa risa esa risa de no me está gustando maría yo digo jennifer y yo vamos pa qué fue porque hoy yo solo Con Jennifer, yo dije Jennifer mi amor ¿Quién es María? Yo quiero saber quién es María Es Jennifer Vamos a verla para acá Pero ahí están revisando Incluso con el detector de metal O sea, es imposible yo entrar el celular A menos acá me ha conseguido un celular de plástico Cinco minutos más tarde No pudimos ni comprar la foto Porque hoy fue Muy chulo, pero a la vez Muy fea, amor Yo salgo más o menos con este pelado Así Con los ojos cerrados Ella se quiere montar En esa ascensora, su bella es rico Marti, eso es para adultos Pero yo quiero, quiero Yo lo quiero Usted es una niñita linda De cuatro añitos, bebecita Mencira Pero lo que le toca Esto Peinecito Miren como Jennifer se concentra Poniendo la boca Para concentrarse ¿Qué le pasa a mi bebé? Está guapita que se quiere montar la cosa de Arunto Yo quiero Pero tú eres bebé Pero tú eres bella Mami chula Aquí la macarilla Aquí no usamos La gente es chillin Macarilla en todos lados Déjame enseñar Por eso que se tienen que vacunar Miren, miren como está esta gente De nuevo en macarilla casi Miren como está esta gente siquiera abierto abre el 10 de junio pero está en ensayo técnico y nos vamos a montar maría se aporta jennifer se aportado de bien jennifer chichi como tú conseguiste que te entraran aquí si no abierto ese es uno nuevo tiene tiene tu contacto tiene tu contacto para que tú quieras me contacto en dr tu rechota en perra de chivato chivato margen jennifer dime ahí un mensajito para la gente si nos pasa algo pero tengo pruebas no sabemos si salimos vivos de esta parte nos queremos ahí por mi madre guau qué mensaje la gente tiene los ojos guau a lo mejor me llamo que no se le puede decir ok tan elocuente mi novia claro rosalba rosalba y esa mirada no me mereció y yo te dije jennifer no no sabemos que tú siempre ha sido media zonas ayer bien chiquense que a por años ah y a sus padres pende Te asustaste, eh Pa' pendeja que te busquen Loco, María, así loco Jennifer es así, loco, siempre, una pendejería Miren qué aparo, qué realista Como es la película Naruto, sí Al que le gusta Harry Potter Vamos pa' Hogwarts ahora Chequense El que vio Harry Potter Saben que todo es igualito Como los pasillos Miren qué aparo, igual que en la película Los cuatro hablan Tírate flaca, el sombrero que habla Que aparo Estamos volando con el Harry No me suerte, no me suerte Mi amor Que eso tiene en la mano Qué va a hacer Me van a demonetizar por tu culpa, mi amor Linda, mi Rosalba Chichi, fue que la gente Me mandó a decirte nombres que no son los Que no es el tuyo Te digo un nombre que te quille de verdad Mira la pose que cogió Te digo un nombre que te quille de verdad ¿Qué te crees mi gente? Te digo un nombre que te quille de verdad De verdad, de verdad, de verdad, de verdad Vamos a llevar esta fit en paz Estos retos de ustedes están pesados No metenme debajo que mal le hago Flaca, te toca mojarte en este En este un bote ¿Dónde te vas a montar? Atrás Hay el que uno más se moja Se jodió Jennifer Ah, y en la segunda la iglesia es la que más se moja Y en la esquina izquierda Anda pa'l carajo Mira como te vas a mojar los señores La macate Chichi Te bañate hoy Te van a bañar ahora Jurassic Park, compadre Me regreso a Bulbó Me pega a ti Me pega a ti Me pega a mojarlo Yo sabía Ahora es que viene lo bueno Chichi, preparada para mojarte Jenny, mira para izquierda Agárrate Jenny Antonio, no es que la primera pila no nos empujaba Trae jabón ya en la próxima Vamos a ver que tiempo dura en un solo pie Vamos Mira Ya está falleceando Ay, ya está falleceando Ay, iba pa' abajo y hay pero voz y pose compadre ay 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 ella sola que se pone es mi mamá vamos a ver qué tanto tú la quieres a tu mamá déjame dar un beso a ver si es verdad dios mío dios mío dios mío dios mío cuánto amor dios mío bueno bueno yo quiero besos también te dando besos mamá nos fuimos ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh Craigy, you're tangled in devil's stare, repeat, Lumos Soler, after me, Lumos Soler. Oh, that was close, oh, you found my mission street, let's be getting you out of here before you get blasted. One minute, bro. Se corrió para abajo, tal vez no se pone a move. Oh, que rápido. Oh, que ángel Estos. Encantado. En el momento, no vale tres horas y quince minutos, pero en el segundo al uno. Mirala, mira, ella dice que a ella le gusta la monorella rusa, pero ella se marea. a maría al que no conoce a jennifer ya está casi vamos a cenar pero ya quería hacer un pequeño snack esa vaina con la caleta ya me ve churro un churro chiquitito hola y un reflejo grande papá para ir arrancando la placa miren qué duro quitamos la estación full de harry potter igualito que la película entonces ese tren funciona para ir de island of adventure a universo de parque a parque y es una atracción de paso porque está montando igualito en el tren de harry potter y las ventanas en vez de sepan en o sea la ventana en vez de ser ventanas son pantallas tú vas viendo otro mundo que no va viendo la vida real sino tú va viendo como si tú tenés el mundo de harry potter muy duro lo vamos a ver ahora y esta va a ser la primera vez de martín en un tren y este es mágico mamá aquí está martín y su primera vez en un tren en que cool e igualito a un tren de verdad estamos en londres Miren, aquí uno se desmonta en la estación ya Pero esto le pertenece a Universal Ya no estamos en Island of Adventure Los que han visto en la película saben que Ahí él se atrayaba en una vaina de esas Y llegaba para el otro lado Cuando uno sale de la estación Universal Pero este es otro parque Chichi, ¿cuántos likes Para que hagamos también un vlog De Universal, que es el próximo parque? 15 mil Suscríbanse al canal Y 15 mil likes Y hacemos de vlog